En un lugar donde ciertamente existen dudas para el equipo de los Miami Marlins en el y no por necesidad de peloteros, porque jugadores hay, y muy buenos infieldes en el equipo de los Marlins. Muy jóvenes, otros que ya están listos, esperemos que ya estén listos, otros que están acabados de llegar, pero hay mucha cantidad de dónde escoger. Y hoy aquí en Fish County, quien les habla, Leandro Soto, y mi compañero Ricardo Montes de Oca, a través del Camerino Plus, estaremos compartiendo con ustedes nuestras opiniones acerca del infield de los Miami Marlins para esta próxima temporada 2021. Ya empezamos con el picheo, continuamos por allí y nos fuimos por el outfield, y ahora aterrizamos en el infield de los Miami Marlins para este 2021. Bienvenido, Ricardo, a Fish County. Gracias por estar con nosotros, a todos los amigos del Camerino Plus, en el Patreon que están filete tomando este video primero que los demás, están como los socios, una hora antes que los demás, y también después a todos los amigos del YouTube que también, oye Ricardo, he estado sorprendido con la cantidad de personas que siguen entrando al YouTube a seguir consumiendo el contenido. A ellos les decimos, si quieres ver esto mucho antes, con la vigencia que debe de tener, pues, en el Patreon. Cinco pesitos, Montes de Oca, bienvenido. ¿Cómo estás, Leandro, amigos del Camerino Plus? Como tú le decías a los, ¿cómo es que dicen por ahí? Los miles de millones. Los miles de millones. No, 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 no. Y cientos de gente que no ve. No, 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 no. ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, sí, muy agradecido con todos ustedes en el Camerino Plus y también en YouTube. Como lo decía Leandro Soto, si nos estás viendo por YouTube, te recomendamos que vayas a nuestra página en Patreon, que por cinco pesitos vas a tener contenido diario, y como dice Leandro, al día, al momento. Es decir, nadie quiere que le hablen del juego, por ejemplo, del Miami Heat o de los Marlins en Miami tres días después de lo que ocurrió. Así que vaya para Patreon y además de escuchar el Rush 4.0 y Fish County, también va a tener allí la mirada a la jornada y mundo soccer con todo el equipo del Camerino Plus. Pero como ya lo decía Leandro Soto, ya para entrar en materia de una vez, hoy vamos a continuar nuestro desglose del equipo de los Marlins. En lo que parece, como tú decías Leandro, que ha habido muchas interrogantes en los últimos años con respecto al infil, muchos cambios de posiciones. Pero creo que este es el año por primera vez en... Oye, creo que en mucho tiempo. Estoy tratando de hacer memoria para ver cuándo fue que los Marlins partieron con un infil ya establecido como lo que van a ser este año. A pesar de que hay una preguntita, pero creo que desde hace bastante, bastante tiempo. Yo creo que sería ese infil de Mike Jacobs, Dan Ogla en la segunda base, el shortstop Hanny Ramírez y en la tercera base Jorge Cantú. Siempre hubo una incógnita en la tercera base. Si no era Jorge Cantú estaba Wes Helms, de vez en cuando. Si no era Wes Helms, Jorge Cantú también estaba por ahí Alfredo Mésaga, que se lanzaba a todas. Alfredo Mésaga, sí, sí, sí. Alfredo Mésaga, Alfredo Mésaga. Hoy se recibió un contratazo en este béisbol actual que puede jugar todas las posiciones. Total, 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 total. Ese Marwin González, Kike Hernández, esa es una nueva posición que hay hoy por hoy como tal. Los Marlins en sí en su historia siempre han tenido buenos infil, Ricardo, ¿no? Siempre han tenido estrellas. Bobby Bonilla en la tercera base en su momento. Luis Castillo en la segunda base. Carlos Delgado estuvo por ahí también. Carlos Delgado, correcto. González Conestrillo, tú lo mencionabas. El propio Cabrera cuando estuvo en el infil. Miguel Cabrera, filete también en el infil. No sé si tiene guantes de oro Miguel Cabrera en sí. No creo, no, 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 no creo. Queda la incógnita, pero eso no es Fish County. No, yo había, yo había pensado, Leandro, Leandro, yo había pensado en el infil quizás no más lejano, el de, ahora mismo se me escapa exactamente el año, creo que fue 2017, pero creo que había incertidumbres con el campo corto. No, 2016, que estaba Justin Bore en la primera, Dee Gordon en la segunda, en el campo corto, y Martín Prado. Creo que el mejor infil que tuvimos fue en la era, en la corta era, de manager de los Miami Marlins de Ossic Guillén. Cuando estaba en la tercera base, José Reyes, que venía llegando de los Mets precisamente, ¿no? José Reyes en la tercera base es Harley Ramírez, que se movió en la segunda estaba Marinfante. Al revés, José Reyes fue el que decidió moverse del shortstop a tercera y le dio el espacio a Harley Ramírez. Si es que lo recuerdo. No, yo creo que Harley se movió, yo creo que Harley se movió. No sé, a mí que lo recuerdo, incluso creo que hubo hasta bastante drama con esa situación dentro del equipo. Eso fue 2012, ¿no? ¿2000 cuándo? ¿12? ¡Ah, qué cosa! ¡Ay, nada más! ¡Gózalo! Vamos a probar esto, vamos a repetirlo, vamos a repetirlo. En el 2012 creo que fue el año nosotros. ¿En el 2000? ¿Qué? Pregúntame, en el 2012. ¿En el 2000 qué, Ricardo? En el 12, 12, 12, 12. ¿Para qué? Ok, muy bien. Bonito, bonito, bonito. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Quién talla a ti con una maquinita de esta, Ricardo, en los tiempos de las 9.90? No, 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 no. No es mundial. No, olvídate. No, quita, 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 quita. Es más, yo creo que en aquel entonces éramos más mundiales. Mira, a ver, aquí tengo el... No, sí, fue Hanley Ramírez que se movió. Sí. Hanley Ramírez que se movió. Pero aquí me sale Carlos Lee en la primera base, claro, esto fue al final, esto fue como el último, el último intento de los Mardins por tener una buena temporada adquiriendo a... Esa implica te iba a decir que era Hanley Ramírez, ahora que corriges, en la tercera base, moviéndose al shortstop, José Reyes como el shortstop del equipo. La segunda base creo que era Dick Gordon. No, Infante, Infante. ¡Oh, sí, Infante! Claro. Omar Infante, tremendo segunda base. La primera base sí me quedó corto, Montevideo, que ahí ayúdame. No, me acabo de acordar, no lo busqué, porque Carlos Lee me sale aquí en Baseball Reference, pero él llegó a mitad de temporada. Creo que fue antes Gary Sánchez, ¿no? Gaby Sánchez, perdón. Gaby Sánchez. Gaby Sánchez. Exacto. Que ahora es parte de Valley Sports, ahora se llama Valley, el nuevo canal, ya no es Fox Sports ni Fox Sports, ahora se va a llamar Valley. Ah, en serio, no sabía esto. Va a cambiar el nombre, Valley. Y este es donde se van a transmitir los juegos de los Marlins, ¿no, Ricardo? Sí, bueno, no es oficial todavía porque no han puesto la tinta en el contrato todavía, pero ya, ya está listo, ya están las promociones y todo. Oye, que esa tinta pesa, ¿viste? Sí, bueno, pero que lo manden ahí en... Ahora se firma todo digital, Ando Soto, olvídate de eso. No, esa tinta pesa. No, ¿tú crees que Jeter firmando uno de los primeros contratos importantes? Olvídate de cualquier jugador, olvídate de dar un dual. Me explico de Dickerson. Por cierto, no ha firmado ningún... ¿Cuál ha sido el contrato más importante firmado por Derek Jeter? No, no, por eso te digo, ni siquiera uno de los novatos, ¿no? No ha amarrado a ninguno de los novatos. No, no, no. Eso probablemente vendrá más temprano que tarde, sobre todo porque ya se acerca el momento de Brian Anderson y de Sandy Alcántara. Yo a Sandy Alcántara le compraría los años arbitraje y ya. Completamente. Y le enseñas ese respeto, ¿no? Le enseñas ese, oye, mira, tú eres el tipo. Dale, hasta adelante, gózatelo. Qué sabroso jugar con el billete que no es uno, ¿no? Sí, sí, sí. Qué sabroso jugar con el billete que no es de vuelta. Y que mira, Sherman, págale ahí al hombre. No, pero no, págale ahí al hombre. Pay the man, please. Pay the man. Miguel Rojas ha sido el único, tal vez. Bueno, sí, Miguel Rojas. Y ahí enseñaron, ahí enseñaron respeto hacia Miguel Rojas, ¿no? Y, bueno, no, no, no es firma, no es firma como tal, pero sí al ejercerla el segundo año en el contrato de, o la opción en el contrato de Starling Marte, también podría ser algo importante. Insisto, no es firma porque ya es un contrato que él traía, pero bueno, ejercer, era una opción del equipo y la ejercieron. Pero bueno, Leandro, vamos a meter. Muy, muy, muy buenos, muy buenos infills, muy buenos infills. Gózatelo ahí, Montego. Switch, dale el switch ahí. Perfecto. Tienes que empezar un poco la velocidad, es lo que tienes que mejorar ahora, ¿viste? Sí, 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 pero es que me estás rascando. Está como Pablo López, ten cuidado con eso, ten cuidado con eso. Bueno, ayer me estás rascando, ayer me estás rascando y hoy pagué las consecuencias. Apunte vino, ¿no? Ahí te vi, apunte vino. Fui al cuchillo. No, esas de vino no me llaman la atención a mí. No, yo soy un tipo de vino yo. Ayer fui al cuchillo y el combo del cuchillo. Tengo que dejar ir a esos lugares que venden ese tipo de alimentos. Sí, sí, sí. Tengo que dejarlo. Va a ser duro, va a ser duro. Vamos con el infill de los Miami Martins. Equipo que se prepara ya para las próximas dos semanas comenzar su temporada 2021. Aquí lo tenemos en pantalla, empezamos por los catchers, Montes de Oca. ¿Te parece? Aquí vamos a incluir también el infill, evidentemente, a los catchers del equipo. Jorge Alfaro, que lo tenemos por aquí, es el socio. Mira, todavía tengo la cuestión de Connor Scott por aquí. Jorge Alfaro, Montes de Oca. En el spring training, 19 turnos al bat de 263, ¿no? Cinco hits, tres RBIs y hasta se robó una base. ¿Quién sabe quién estaba pichando en ese momento? El oso de Cincelejo, Colombia. Sería para ti el titular en la receptoría, aunque parece un dado, ¿no? Hubo cierta especulación que él sería uno de los que tuviese que tomar la banca y Char Wallachs, ¿no? O Sandy León. Mira, yo, y recuerdo que lo comentábamos hace poco tiempo, aquí en el Camerino. Yo no entiendo, en cierta manera, la contratación, por ejemplo, de Sandy León. Que, ojo, ya que tiene los números ahí, no he escuchado nada de Sandy León. ¿Ha estado jugando? ¿Jugó? Bueno, estoy en este momento en el depth chart y él no está listado en el depth chart como tal. Creo que él fue una invitación al campamento. Voy a pasar por el 40-man roster. Tampoco está en el 40-man roster Sandy León. Mira, y déjame para aquí, para transparencia, ¿no? De todos los amigos. Mira, aquí estoy en el, incluso los que están en la liga menor, tienen su identificación. Y cuando llegan los catchers, Jorge Alfaro, Char Wallachs. Y cuando llego al depth chart como tal, eh, para Sandy, ¿cómo estás? O sea, eh, cuando llego al depth chart como tal, voy hacia los receptores. Jorge Alfaro y Char Wallachs son los que están listados, Montedioca. Sí, no, curioso. A ver, aquí lo tengo. No, pero sí, sí ha jugado. Ha tenido 10 turnos y ha dado 3 hits. Eso, obviamente, está bateando 300, si lo quieres ver de alguna manera. Es el veterano que no tiene los Marry en la receptoría en estos momentos. Sí, pero bueno, es importante tenerlo. A lo que iba es lo siguiente. Alfaro tiene que ser el titular de este equipo. Y tomar una decisión después de que sea titular. Es decir, tú no lo puedes dejar en la banca. O lo pones en titular y si no te gusta, cambia, lo busca, porque Alfaro tiene un valor todavía en el mercado importante. Pero no me lo vayas a sustituir por Chad Wallach comenzando una temporada. O incluso por Sandy León. Oye, pero se habló, se habló esto, Montedioca, ¿no? Esto por la falta de defensa por su parte. Más que todo. Porque el bateo no va a llegar. El bateo va a llegar. No ha brotado completamente en el bateo, pero está ahí. Está ahí. ¿Va a llegar? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es simplemente, ya cuando tú llegas a este momento, Ricardo, ¿no? Como pelotero que llevas dos, tres años. Ya lleva... Él debutó con los Phillies. Un año con los Phillies y los últimos dos años con los Marlins. Ya llega un momento que lo que falta es la confianza. Oye, ¿sabías algo? Por cierto, dato curioso. A ver, a ver, a ver. ¿Sabías que Jorge Alfaro debutó con los Rangers de Texas? Ah, mira, con los Rangers. Ahí sí no sabía. Yo sabía que él había sido draftiado. Bueno, no draftiado. Lo firmó el equipo de los Rangers. Hasta ahí yo llegaba. Debe ser que pasó a los Phillies en el cambio de Cole Hammers, ¿no? Si saco la cuenta. Sí, probablemente. Probablemente. En el último cambio tan importante que hicieron estos dos equipos. Oye, ha sido cambiado por Cole Hammers y por Sisto Sánchez. Yo sabía que él estaba... Ok. ¿Me entiendes? Con los Rangers en su momento en la Liga Menor. Pero no tenía el conocimiento de que debutó hasta con el equipo de los Rangers. Después pasó a Filadelfia. Interesante, interesante. Estamos hablando de un tipo entonces que... A ver, si contamos esos dos juegos que tuvo en el 2003 y los dos en el 2015. El punto es que ha tenido partes, como lo solemos escribir por allí. Ha jugado en partes de siete temporadas en grandes ligas. ¿Tú de verdad crees que haya un salto importante? Sí, porque es que podemos contarlo así. Ha jugado partes de siete... Definitivamente, porque ha tenido actuación en siete temporadas de las últimas, ¿no? Pero de estas, ¿cuántas ha tenido un verdadero chance de demostrar? Con Filadelfia y los últimos dos años con Miami, simplemente, ¿no? Sí, realmente es cuatro completos. No. Y... A ver. Veinti... No. Realmente dos completos. Tres, bueno, perdón, tres con la del 2020, claro. Estoy viendo la cantidad de juegos y jugó 31 partidos el año pasado porque fue una temporada cortada. Tres temporadas completas y 30 jueguitos con los Phillips antes de llegar a los Marlins. Esa es la experiencia en la carrera de él. Ya el momento de brotar llegó para él. No lo ha enseñado todavía. Este es el año para él decir, sí, soy el catch de los Marlins en el 2021 y por los próximos años. Tiene 27 años. Este es el año prime. Por decirlo de alguna manera. Si nos vamos a las edades prime de los peloteros, es esta. De 25 a 31, más o menos. Es como el prime de los jugadores de béisbol. Ya. ¿Ok? Este tiene que ser la temporada y yo me arriesgo. Tú estás siendo un poquito más optimista que yo con respecto al bateo de Alfaro. Me arriesgo a decir que si no funciona... Bye bye. Bye bye a mitad de temporada. Y creo que el equipo al firmar un Sandy León, por tan mínimo que pueda sonar el nombre respetando su trayectoria. Pero cuando vemos la realidad del equipo de los Marlins, un equipo que le está dando chance a sus jóvenes estrellas, firmar un Sandy León era como un poco como que para qué, ¿no? Pero yo creo que la razón era para quizás dar veteranía detrás del plato. Y no solamente eso. Él también se quiere ganar su puesto, Montes de acá. Sí, claro. Claro, claro. No, sin duda. Obviamente. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Entiendes? A un receptor veterano, ganador de serie mundial con Boston, ¿no? Sí, él ganó la serie mundial con Boston. Voy a buscarlo por aquí ya que tenemos... Te encanta meterte en problemote. Él ganó la serie mundial con Boston. Leandro ganó... ¿Cómo es la cosa? Sandy León ganó de serie mundial. Hay que buscarlo. ¿Sí lo ganó? ¿2000 qué? Creo que sí, exacto. En el 2018, que fue que ganaron los medios rojos, ¿no? Aquí lo... Nos vamos a enterar. Si no lo ganó, pues, lamentablemente, discúlpeme, ¿no? En 10 turnos al bate, bateaba para 300, ¿no? Con tres carreras impulsadas y una base robada también, Sandy León. Mira, debutó en el 2012 con Washington. Sí. No, ten cuidado que esos son los números de sprint training. Pero sí, 2018 estuvo con Boston. Entonces, evidentemente fue campeón. ¿Ok? Sí. Con Boston. Sí, exacto. Exacto. En el año de Boston. Sí, un equipo... Incluso si vamos a los awards... Mira, World Series Championship en el 2018. Con Boston Red Sox. En la Liga América. Ahí está. Lo ganó el de... Todavía hemos... Te da que ahí me sé mi datín, por favor. Me sé mi datín. Es lo que quieren... Es... Lleno de los zapatos de Cervelli el año pasado. ¿Ok? Básicamente. Tal cual. Sí. El molde. El molde que querían los Mardins con Cervelli. Este año lo buscan con Sandy León. Bueno... Insisto, para ir moviéndonos ya de posición, yo no tengo mucha confianza con Alfaro. Yo en lo particular me sorprendería si veo un salto importante de él. Yo creo que ya es un pelotero formado. Yo... Insisto, ojalá. Aquí, obviamente, en Fish County queremos que todo le salga bien a los Mardins, ¿no? Pero si me preguntas, no soy tan optimista como tú con respecto al Faro. Vamos por encimita rápido a ver cómo le fue al socio Char Wallace Montes de Oca. Brevemente, por aquí. Batea para 0.67. Averaje de supermercado. Compre uno y lleve todos los que quieras. Ahí nada más. Ahí nada más. Mira que cuánto le da Char Wallace, hermano. 0.67. Mira que cuál es el OVP de Char Wallace que me están preguntando. 1.25. ¿Cuántos turnos al bate le han dado a esta temporada en el Spring Training? 15. Ah, pero debe tener por lo menos 7 hits. Un solo hit. No, 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 no. Fatal. 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 Muy bonito el framing y todo, pero compadre. Sí, oye, y solamente por curioso, por curiosidad, ok, Alfaro tiene 19 turnos al bate, está tan parejo en esa parte, está bien, solamente por curiosidad. Pero, de todas formas, es interesante saber, Sandy León estaba teniendo 300, lo vas a subir para que sea el receptor backup o vas a dejar a Char Wallace el receptor backup, porque Sandy León también te da muy buena defensa. Pero es que hay que hacer con el otro, obviamente el que no esté ahí queda fuera del béisbol, a ninguno de ellos lo vas a bajar a las menores. Triple A, Triple A, Triple A, o sea, Char Wallace es un receptor de Grandes Ligas, Ricardo. Bueno, a lo mejor de Bulpén. No, bueno, está bien. A mí me gusta. Está revelando eso. No, 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 ¿qué de Bulpén? De Bulpén, no, de Bulpén, no, 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 no. A mí me parece, honestamente, a mí me parece que los tres son receptores de Grandes Ligas. Por eso mismo no creo que a ninguno lo vayan a bajar a... Ok, está bien, perfecto. Ahora te pregunto. Tienes la posibilidad de poner a Jorge Alfaro, quien es el que tú quieres, como la estrella de tu equipo en la receptoría, este y los próximos años, esperando que él también responda. Tienes a Char Wallace que batea 0.67. Compre uno y lleve todo lo que usted quiera. Aplauso ahí, que quedó bueno eso, quedó bueno. O te vas con Sandy León, veterano, batiendo 300 en 10 oportunidades en este Spring Training. Tremenda defensa que posee también el Maracucho, Sandy León, el Maravino, para que no se molesten. ¡Wow! ¿Me entiendes? O te vas con... Yo me voy con Jorge Alfaro y Sandy León de Vasco, porque también Sandy León me va a agregar algo que Char Wallace no me va a agregar. Es la veteranía detrás de Jorge Alfaro. Y más bate. Y más bate. Y más bate también. Zurdo. Por cierto, es zurdo. Bate zurdo. Exacto. No, no. Yo me voy con... A ver, Sandy León tampoco es que es un contendiente para la triple corona, ¿no? Pero batea más que Wallace. Wallace no batea nada. Bueno, ya Leandro estaba viendo los... Y los números de Wallace en su carrera no son muy lejanos de los que acaba de decir Leandro en el Spring Training. O sea, no es que tiene un bache. No, es así. Él es así. Es un mal bateador. Y también, y también es bateador ambidiestro. Sweet cheater. Sandy León. Así que te agrega un poquito más, ¿no? Porque te puede servir como pinch cheater en un último inning, tanto con un pitcher derecho o un pitcher zurdo. Sí. No, no. Sin duda. Sin duda es así. Pero bueno. Yo me iría con Sandy León, pero me parece por lo que uno ha visto en las redes sociales y cómo está actuando el equipo de los Marnins. Fíjate que ni te pregunté incluso si había jugado Sandy León porque no lo he escuchado absolutamente nada. En cambio, Chad Wallach se está intercambiando la ropa con Jorge Alfaro. Me parece que esos dos van a ser. Me gustó, por cierto, el contenido. Le mandé un mensajito ahí al buen amigo Dorante que tenemos que invitarlo aquí en Montego al Face Conte en algún momento. y el contenido que están haciendo los Marnins de Miami aprovechando que no tenían difusión en su juego de Spring Training a través de sus redes sociales han hecho un excelente trabajo para mantener a los fanáticos y a nosotros también al tanto de lo que sucede dentro y fuera del equipo y también lo que sucede entre Jorge Alfaro y Chad Wallach que se cambian la ropa. Vamos a pasar a la primera base, Montesdío. A ver, Jesús Aguilar. Yo creo que aquí no tenemos mucho más que decirlo. Yo creo que Jesús Aguilar será el titular batiendo para 3.20 en 25 oportunidades en el Spring Training con 8 hits y un honrón, 6 carreras impulsadas. Sí, no, a ver, Aguilar fue el MVP el año pasado de los Marnins. Él cayó al final. Recuerdo que cuando pidieron para votar, ¿ok? por el MVP era indiscutible lo de Jesús Aguilar. Después, cuando se acabó la temporada tal vez hubo quizás se crearon argumentos para que no fuera él es el MVP. Pero honestamente es él. Es decir, podemos hablar aquí de Koopalup, de Gareth Cooper que también ha estado bateando bastante bien. Hablando de Koopalup, aquí te lo tengo. Será el backup de Aguilar en la primera base un popular platún allí. 22 turnos al bate en Montesdío acá, 9 hits. Ha notado 5 carreras impulsadas, las mismas 6 que ha impulsado también el socio Aguilar con un cuadrangular. Se igualan ahí y 3.91 de averaje en Montesdío. Ha estado bateando bastante bien. Sí, en verdad que ha puesto ahí. Yo creo que los Marlins ahí tienen... Mira, ahí me mandaste una notificación. No, no pido. No, ese es inglés. Si te llega una a mí en inglés, ahí papá, ya me pasó una. Yo creo que los Marlins van a terminar con Aguilar en la primera base. El día de descanso Gareth Cooper tendrá la oportunidad de jugar para la primera base. lo que no quisiera que entren los Marlins y lo he mencionado antes en el popular Platón. No creo que es conveniente ni para Gareth Cooper ni para Jesús Aguilar. Estos dos son peloteros que necesitan estar el máximo tiempo posible en la alineación. Más ventaja tendrá ahí Aguilar porque ya es el titular de la primera base. Gareth Cooper está haciendo un caso con su bate pero no sé si será titular en el outfield. Porque los Marlins ya lo hablábamos en el episodio anterior en el outfield. Nosotros pretendemos que salgan con el dominicano Montes de Oca que lo acabamos de mencionar Marte en el setfield Cody Dickerson en el right field y Aaron Duvall en el left field o cambia uno de los dos. Eso ya está listo. Entonces Gareth Cooper yo creo que va para la banca. Sobre todo Aguilar yo creo que necesita más que Cooper. A ver, Cooper nunca ha estado en un puesto de titular en su vida en las grandes ligas. Está más acostumbrado. Lo que ha hecho Cooper a lo largo de su carrera corta carrera obviamente ha sido salir de la banca o jugar eventualmente un par de veces o tres veces por semana. Aguilar sí necesita más la constancia. Pero también hay que tener en cuenta algo y esto aplica para todas las posiciones. La profundidad en particular va a ser muy importante este año en todos los deportes no solamente en el béisbol. Por una razón que es el COVID es lo usual. Por cierto, ayer salieron las pruebas y solamente un pelotero en la última semana dio positivo pero sigue vigente. Podría pasar de nuevo. Podría haber un caso de vez en cuando positivo y ahí es cuando hace falta la profundidad. Número uno y número dos Leandro, todos los jugadores vienen de disputar una temporada de 60 juegos. Por más que tú has jugado toda tu vida la cantidad de Innings que te ha dado la gana oye, tienes un año sin tener esa exigencia de jugar una temporada de 162. Entonces el descanso también va a ser muy importante este año para los Marlins y los Marlins desde la inicial por lo menos tienen ahí la profundidad. Sí, sí y también agregan otro bate más que pueda llegar también desde la banca ¿no? Exacto. Pasamos hacia la segunda almohadilla y aquí la cosa se pone interesante Montes de Oca ¿no? Porque John Berti probablemente siga siendo el backup el hombre cuarto of field quinto infielder del equipo de los Marlins y de acaso cuando estén perdiendo en la mesa y cuando estén perdiendo 17 a 0 será el pitcher de los Marlins ¿no? ya eso también es habitual en la Gran Liga Josh Chisholm estuve leyendo un comunicado uno de los periodistas que sigue a los Marlins que mencionaba en su escrito que Josh Chisholm estaba pretendido a comenzar la temporada en AAA pero que gracias a todo lo que ha mostrado en este Spring Training probablemente Josh Chisholm esté haciendo un caso para quitarle la segunda base a Isan Díaz y si bien estoy de acuerdo que Josh Chisholm ha hecho todo lo posible para que esto sea realidad yo no creo que Josh Chisholm y aquí vamos a ver rápidamente sus números en el Spring Training batiendo 2.17 en 23 oportunidades a todos cabrillados ¿no? exacto exacto yo no creo que él vaya a quitarle el puesto a un Isan Díaz que ya vamos también a ver sus números en este Spring Training eh batiendo 100 entonces dime algo Montego ahí es difícil y es de ahí sí, sí, sí la segunda base de los Marlins ayúdame por favor la segunda base de los Marlins está difícil es la interrogante mayor en este equipo la otra era la la de la receptoría pero parece que por alguna u otra razón ha habido cierto desenlace en la misma ¿no? parece que Alfaro es el que está destinado en la segunda base la lucha sabíamos que era Isan Díaz con Josh Chisholm pero es que ninguno de los dos está poniendo ninguno de los dos está poniendo las razones por la cual sería uno de ellos o sea los Marlins tiene más razones ahora mismo en ir a firmar o ir a cambiar por un segunda base titular grandes ligas que poner a a a a a a se llevara se llevara el puesto es decir que brillara tanto alguno de los dos se destacara y arrasara con ese puesto por lo menos para el día inaugural y realmente no ha sido así los Marlins están realmente adivinando cuál de los dos van a a usar en el día inaugural yo creo por eso mismo que nadie llevó a a arrasar a llevarse el puesto que se va a inclinar por Isan Díaz porque creo que en todo caso a Chisholm le daría más falta a las menores ya Isan Díaz se graduó de ahí Isan Díaz ya no tiene nada que mostrar exacto el año pasado Chisholm subió por la temporada cortada pero realmente Chisholm hubiese hubiese empezado en las ligas menores a lo mejor le hace falta algo allí y recuerda también que Chisholm es shortstop o sea está peleando la segunda base pero la proyección y su posición realmente es shortstop entonces yo creo que un paseito por las ligas menores no saldría nada mal no le viene mal y si Isan Díaz está igual de mal que lo que está en el spring training en el bate y ya se hizo ha mejorado en su bateo en las ligas menores está seguro que van a hacer ese cambio los Marlins darle una visita hacia el right bench a Isan Díaz ese que está cerca de las escaleras a ir hacia el dogado Montes de Ocas hacia el clubhouse ahí le dan el espacio a Isan Díaz para que sea titular en esa posición y ya Chisholm pues pueda tener su chance en las grandes ligas pasamos a la tercera base rápidamente Montes de Ocas porque ya te veo tecleando away Brian Anderson titular incluso creo que los Marlins aquí tienen que ya empezar a mover la cartera para darle chance a un Brian Anderson que viene bateando para 3-21 en el spring training 28 veces al bate 9 hits un cuadrangular 3 carreras impulsadas el socio a la calladita a la calladita y creo que Brian Anderson tiene la posibilidad de este año convertirse en uno de los líderes del equipo de los Marlins y eso es lo que yo espero de él desde el momento que lo vi porque muchos me dijeron en la radio no, eso no lo veo así pero yo vuelvo y lo repito lo dije creo que en el primer episodio de Fish Count Brian Anderson para mí es un pelotero sumamente similar a lo que es y fue un Evan Longoria yo lo veo muy muy similar Ricardo lo comparaba con Mike Lowell también es una muy buena comparación y creo que tiene todas las cualidades deportivamente hablando de cualquiera de estos dos nombres Mike Lowell o Evan Longoria quizá un poquito inferior obviamente estamos hablando de dos estrellas él todavía tiene que probar pero lo que le falta a Brian Anderson Montesdeoca es creérselo yo soy el socio es el liderazgo yo soy el tipo en este Clubhouse yo creo honestamente que ojalá ocurra lo que tú estás diciendo pero yo creo que y no es nada malo simplemente hay jugadores que brillan y creo que esto lo adelantábamos la semana pasada hay jugadores que brillan más cuando no tienen tanta responsabilidad sobre sus hombros a mí me parece que Brian Anderson es uno de estos jugadores que te puede batear que tus 2.80 2.90 con tus 25 30 cuadrangulares 80 90 impulsadas en un año sin ser quizás el líder del equipo sin ser el líder por lo menos en números es decir el que tiene que cargar con la ofensiva de un equipo yo creo que sí yo confío tanto en Brian Anderson que incluso hoy sábado 20 de marzo 4 y 14 de la tarde para mí Brian Anderson será prepara por ahí prepara por ahí el deck prepara por ahí el deck para mí Brian Anderson será el all-star del equipo de los Miami Marlins en este 2021 van a tener uno solo o varios ya que estás en este déjame chance ya que estás en este ya que estás en este hay que aprovecharte hay que aprovecharte suave suave hay que aprovecharte porque oye las cosas de tu primo te acuerdas de tu primo hay que aprovecharlas cuando salen por ahí sí sí hay que aprovecharlas no pero eso viene de familia eso viene de familia pero no por los momentos ahora solamente veo en el futuro a Brian Anderson como el all-star del equipo de los Miami Marlins hasta los momentos un Aaron Duval que está llamando la atención pero quiero verlo en la temporada porque el sprint training es muy fácil falta obviamente campo corto que es Miguel Rojas ahí obviamente es el que menos vamos a discutir porque es el más afianzado que está pero te voy a hacer la siguiente pregunta porque creo que coincidimos en Aguilar y Sandías Brian Anderson y Rojas en el infierno este año termina ¿cómo termina el infiel de los Marlins en septiembre? esa está difícil Montevideo esa está difícil esa está difícil yo creo que termina en el suero stop Miguel Rojas la tercera base será para Brian Anderson en la segunda base yo creo que va a terminar un jazz season quisiera equivocarme porque yo soy uno de los que ha querido ver a Isan Díaz brillar con el equipo de los Marlins incluso en el famoso se le ve o no se le ve yo lo ponía como un se le ve pero hasta el momento no se le ha visto mucho la culita esa está medio rara sospecho 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 entonces creo que la primera base será para jazz season y si los fíjate fíjate esta acaba de llegar si los Marlins y los Marlins no están peleando por una clasificación a mitad de temporada Jesús Aguilar es uno de los nombres que se va del equipo ok ok y terminaría ahí un Jare Cooper si no es él también uno de los que se va porque Jare Cooper ha sonado hasta por cambios antes Levin Díaz pudiera ser o sea si en ese momento tú cambias un Jesús Aguilar mirando hacia el futuro ya ¿no? porque estás dándote por vencido en esa temporada yo le daría el puesto a un Levin Díaz si yo creo que realmente es lo que deberían esperar los Marlins que Levin Díaz la rompa en las ligas menores que Chison se arranca en las ligas menores que la rompa y se gane su puesto en grandes ligas y que ese sea por lo menos la parte derecha del infil de los Marlins al final de la temporada y que Isandías bueno vea que hace porque vamos a estar claro tampoco no soy muy optimista con Isandías pero esperemos esperemos que sí pero creo que es muy interesante muchas piezas interesantes en el infil sobre todo para ver el desarrollo dentro de la misma temporada de principio a fin creo que pueden haber muchas cosas interesantes con los Marlins muchas cosas interesantes con los Marlins también muchas cosas interesantes con Fish County Montedocca que está filete 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 cada vez que estamos en uno de estos episodios esta es nuestra tercera entrega de Fish County ustedes manténgase atento al Camerino Plus a través del Patreon y también a través del YouTube todos los amigos del YouTube recuerden que filete filete en verdad está en el Patreon son 5 pesitos Montedocca estuve haciendo el cálculo en estos días son 16 centavos diarios Montedocca nada nada absolutamente nada así que vaya vaya para Patreon ahí los estamos esperando contenido diario donde más lo puede conseguir no hay más sitios por lo menos aquí en Miami cuidado con eso ya tú sabes cómo es nos escuchamos en Fish County aquí en Miami aquí en Miami en estos días puse la AM Montedocca y empecé a buscar por la banda de los 11 cuatro tantos ¿no? y estaban hablando del Pachuca y las chivas del Juan ¡Dévatelo, Montedióca! ¡Gracias!